Contextos de las cosas que no deberías de buscar en Google El día de hoy te daré el contexto del video de Débora B La mujer que fue Mente decapitada con un machete oxidado Mientras un cuchillo perforaba su abdomen Más de 10 veces Saturrio No encontré mucha información del video al respecto Pero lo que si sabemos es que por el idioma que se escucha en el video Podemos decir que es portugués Allá en alguna parte de Brasil por el mes de enero Del 2018 Su nombre era Débora Freitas Besa Aquí no sé si lo pronuncie bien Porque evidentemente no sé portugués Tenía aproximadamente 19 años Al momento de que se hizo el video Pertenecía a un grupo Llamado Los del Norte Y se dice que tenía o tiene Un hijo Lamentablemente ella tuvo este Tráfico destino debido a que estaba ligada A la mafia de aquel país Incluso muchos afirman que ella misma Era una psiquiatria Y que se dedicaba a desviar a muchas personas Se rumorea también por internet Que la razón principal del por qué fue grabado este video Es más que nada una venganza de un hermano Pues ella en sus momentos de psiquiatria Desvió brutalmente al hermano de André De Sousa Martins Quien después de cometer este terrible acto Recibió 36 años de prisión ¿Pero qué es lo que pasa en el video? A pesar de que es un video corto Se puede apreciar a Débora en un bosque Sentada con una expresión de mierda En su rostro Pues ella sabía que nada bueno Le iba a pasar en ese lugar Alrededor de ella aparecen varios sujetos Armados y encaptados Uno de ellos tenía un machete Esa persona era André Con rabia por haber asesinado a su hermano menor André comienza a pegar Brutalmente en el cuello de Débora Quien gritaba horrorada del dolor Y de lo que le estaba pasando Mientras otro sujeto con un cuchillo Empieza a apuñalar Varias veces en su abdomen Incluso si pones un poco de atención Se puede llegar a escuchar Como el cuchillo perdoa la piel de Débora André después de unos cuantos golpes Sobre el cuello de Débora Hizo un corte prácticamente perfecto Para así arrancar la cabina Y dejar la teida en el suelo Al final ya de la cabina Su cuerpo se retuerce un poco Antes de quedar completamente inmóvil en el suelo Mientras estos sujetos muestran Cual si fuera trofeo La cabina de Débora Terminando así el video Y llevándose una muy buena parte de mi cordura Así que dime ¿Seguiste mi indicación de no buscarlo? O te valió 3 hectáreas de pepín Así que se va a ser la cabina de Débora